Como decíamos recién, la calma parece haber llegado, pero no lo queremos decir en voz muy alta para no quemar la tendencia. En principio el mercado cambiario. Pero acá lo que se juega en el fondo, no voy a descubrir nada para los colegas economistas y analistas económicos, pero para los que escuchan en general, los televidentes por internet, decíamos que lo que se juega en el fondo es una cuestión de expectativas. Un tema que cada vez tiene más que ver con la economía, algo que han estudiado los economistas y han ganado premios Nobel por eso, porque aquí entra a jugar la teoría de las expectativas. Todos los jugadores, pensemos en esto como un gran juego en la economía por un minuto, tratan de anticipar la jugada del otro y tratan de saber cuál va a ser el valor futuro de las variables económicas, precios, salarios, inflación, y actúan en consecuencia. Eso es lo que complica un poco las decisiones del día a día, digamos, del hoy, el estar pendiente del mañana, que es algo muy natural, pero cuando esto llega a un extremo es cuando las situaciones se pueden llegar a complicar. Y acá los economistas, los científicos economistas, han estudiado las expectativas, obviamente, y en principio han hablado de expectativas adaptativas, o sea, es como una teoría del aprendizaje, cada uno empieza a actuar en función de cómo le fue en el pasado de determinada forma, y entonces, bueno, es lógico y es humano suponer que las situaciones se van a repetir. Y también está la teoría de las expectativas racionales. ¿Por qué? Porque esto, después que se analiza durante un buen número de años, durante un tiempo, las decisiones de los agentes económicos, se llega a la conclusión de que, en la mayoría de los casos, las decisiones que se tomaron fueron racionales, o sea, no estaban en contra de la lógica. Obviamente siempre hay una excepción. Y entonces, en función de esas expectativas, hoy estamos plantados, decía, con una relativa calma en el mercado cambiario, pero también lo hemos hablado en este programa varias veces con invitados y entrevistados, en una especie de equilibrio inestable, que uno espera que en algún momento se desinfle como un globo y pasa a ser un equilibrio estable. ¿Y por qué lo del equilibrio inestable? Acá les voy a mostrar un gráfico, yo tendría que haber sido maestro, maestro Ciruela. En algún momento vamos a tener una pantalla atrás para reflejar estas cosas. Acá tenemos un sub y baja entre el dólar y las tasas de interés. Entonces, nunca mejor planteado que como ahora, porque son las tasas de interés altas las que están desalentando la suba del dólar. Esto obviamente mucho tiempo no se puede sostener. En algún momento las tasas de interés tienen que empezar a bajar. ¿Y qué es lo que se espera? Que no suba el dólar, que se estabilice en algún punto de equilibrio entre tasas y dólar, aceptable en valor del dólar para la economía, y en tasas de interés también para la producción económica. Que no sean prohibitivos ni confiscatorios los créditos. Pero acá en el trasfondo pueden ver, está el déficit fiscal y la inflación. Es lo que condiciona esto. El déficit fiscal con el gasto público, que obviamente en este esquema tiene que bajar para que el déficit sea menor y para que no haya emisión. Y que a su vez, esa emisión de pesos no alimente y retroalimente la inflación. Ese es el equilibrio que hay que lograr. En algún momento la inflación tiene que bajar las expectativas de inflación, como decíamos al principio, de modo de que tasas de interés y dólar se puedan acomodar y poder salir de ese sube y baja y poder pasar a un equilibrio más estable.